Cambiamos rotundamente la información y pasamos a un lado de humor dentro del informativo. En esta época de campaña electoral donde los distintos candidatos salen a recorrer los barrios, a visitar a los vecinos y aparecen todo tipo de promesas, proyectos, por supuesto, porque quieren ganarse la confianza de la gente y, consecuentemente, el voto. Y en esta generación donde la tecnología ha invadido nuestros hogares, nuestras vidas, con los famosos memes a través de las redes sociales, de los grupos WhatsApp, aparecen todo tipo de humor, lo podemos definir así. Y nos pareció muy interesante compartir con ustedes esta sátira que tiene que ver con la presentación de un candidato que quiere ser electo como intendente en la localidad de Puerto Rico. Bueno, y tiene sus promesas, es realmente para tomarlo con humor, sin dejar de prestar atención a lo que está sucediendo en esta campaña electoral de cara al 2 de junio. Compartimos este video. Acá estamos con el candidato a intendente de Puerto Rico y contanos cuáles son tus propuestas. Y mi propuesta es lo que yo siempre quise es estar cerca de la gente. Si la gente está comiendo un asado, yo me acerco. Si la gente está tomando algo, yo me acerco. Si la gente ya cobró el préstamo, yo también me acerco. Y le quiero decir a los jubilados, le quiero siempre a los jubilados, fue mi debilidad. Y le voy a decir, si Dios quiere y yo llego a ganar, va a bajar el tabaco negro. Vamos a bajar el precio del tabaco negro. Le quiero decir a las madres de siete hijos, lo que cobra las madres de siete hijos, que sigan haciendo hijos. Hagan catorce, que les vamos a pagar el doble. Les vamos a pagar el doble a los que tienen siete hijos. Si hacen siete, más les vamos a pagar por catorce hijos. Y les quiero decir a todos, a toda la gente, votenme. Pónganme su votito de confianza. Por favor, gente. Ustedes saben que yo quiero cambiar el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico, yo nací y me malcrié acá. Les quiero decir a los colonos, que si yo llego a ganar, no va a desaparecer más ni una gallina de ustedes. Porque yo no voy a necesitar más robarle gallina. Yo ya voy a tener para comprar mi gallina. Y les digo a todos, a mi gente, a mi familia, a todos. Si yo llego a ganar, ustedes van a ir toditos conmigo en la municipalidad. Allá arriba van a estar todos. Van a estar molestándome, pero vamos a agarrar. Algunos van a limpiar, algunos van a guardar la platita. Pero esa es la idea con este, mi proyecto. Yo creo, le digo a lo que toman, a la gente que toma, le digo que vamos a hablar. Ahora, en cada barrio va a haber un quioco que atienda a las 24 horas. No tienen más que andar recorriendo por ahí con moto, saliendo de acá para allá, ir a buscar quioco, no saben dónde comprar. Cada barrio va a tener un quioco que atienda a las 24 horas. O si no, le vamos a multar, pensando en ustedes, gente, lo que toman. Listo. Vótenme, pónganme su votito de confianza. Por favor, le pido. Sí. Yo siempre quiero estar cerca de la gente. El DOC, piensen bien lo que van a hacer. Le estoy diciendo a los jubilados, le voy a bajar, el tabaco negro va a bajar el 20%. 40% si ustedes quieren. Pero, por favor, votenme su votito de confianza. Por favor, gente. Listo. Chao.